Bueno y por lo que vimos vamos a tener un programa hermoso. Yo me divierto con el galán que no te puedo explicar. Me cae tan bien. Y vos sabes que así como... A mi me da pesar cuando le pasan cosas malas. No, pero yo creo que se las busca. Yo creo que en el fondo como que él... Lo hace a propósito. Se divierte con todo eso, ¿verdad? Sí. Que bandido hoy lo vamos a tener también con nosotros. Y al rey, el rey que fue coronado el día de ayer lo vamos a tener también. Bueno, comenzamos con nuestra primera historia. Es un mundo de ilusión y de vida. El más grande del mundo y donde la creatividad e ingenio se unen para reproducir un espectáculo natural digno de admirar. Aquí la noche se hace día y el día se hace noche. Son las dos de la tarde. Sí, las dos de la tarde. Solamente que me encuentro en un mundo oscuro. Un mundo mágico que alberga especies exóticas. Donde de repente puede llover, pero también se puede ver la luz del día. Se trata del ranario nocturno más grande del mundo. Y tiene sello tico. En Liverpool de Limón, un proyecto rescata las especies de la zona en un particular espacio. Lo ideamos simplemente porque el Caribe está lleno de especies exóticas que todo el mundo quiere conocer y son muy difíciles de verlas. Entonces, como un 75% de esas especies de ranas son nocturnas, ¿verdad? Entonces, pues queríamos poder enseñarle eso al mundo. El ranario tiene un proceso invertido. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para los anfibios es más bien de noche. Y cuando para nosotros es hora de dormir, para ellas es de día. Esa cualidad permite apreciar esto. Una actividad que solo se puede apreciar a oscuras. Otra de las cosas interesantes que tenemos en el ranario nocturno es que aquí podemos también poner, hacer llover, ¿verdad? De manera que las ranas cuando sienten esa lluvia, ellas se activan aún más. Así que están prácticamente en su ambiente natural, ¿verdad? Así como ahorita, que ya ahorita está lloviendo. ¿Y cuánto tiempo dejan el aguacer o la lluvia? Todo depende. Eso se hace cada tanto tiempo, ¿verdad? Todo depende de qué tan incentivadas queremos que estén las ranas o eso. Pero también lo hacemos cada cierto tiempo que sea natural. En 300 metros cuadrados hay al menos 80 ranas que se alimentan principalmente de insectos. Bueno, el trabajo mío que realizo aquí en el ranario es ver la alimentación, el estado de salud de ellas, la forma en que amanecieron y verlas todos los días, trabajarlas, llenarles agüita, traerles la alimentación y siempre la ambientación también, que es muy importante. Durante las noches se prende una luz blanca que simula los rayos del sol, pero el lugar también tiene un techo corredizo que permite la entrada de luz día. Un ambiente ideal para 150 ranas diurnas propias de Limón y que tienen su hogar aquí. Algunas de ellas, la rana venenosa de Talamanca. La rana ternero. La rana lluvia noble. Y la ranita venenosa de rayas amarillas. El lugar se encuentra abierto al público desde hace un año y muchos turistas se dejan atrapar por la magia de este lugar. Un mundo exótico lleno de belleza, creatividad y compromiso con la naturaleza. ¡Gracias!